hola qué tal y sean bienvenidos al canal de oliverfast antes de iniciar este vídeo quiero mandar saludos a toda la comunidad de blizzard y especialmente a la comunidad de starcraft remaster gracias por acompañarme todo este tiempo gracias a ustedes estamos todavía activos con el juego de starcraft remaster y entre otros juegos y bueno seré preciso y conciso solo quiero dar gracias a blizzard por todos estos años de entretenimiento la verdad nos ha dejado muchas anécdotas entretenidas divertidas bueno llegando al punto blizzard me hizo el reembolso sobre la pre-compra del juego warcraft 3 reforjado todos esperaban que llene nuestras expectativas pero varios se desanimaron no cumplieron con lo prometido y esperemos que en sus futuros proyectos hagan un buen trabajo pero gracias blizzard de todas formas yo soy un fan desde 1999 yo empecé con starcraft starcraft brood war starcraft el normal original y otros juegos diablo warcraft 2 también jugué un buen tiempo y bueno y así no en la saga sobre el warcraft el ring chaos que fue lanzado el 2 de junio del 2002 y el frozen que fue en el 2003 lanzamiento lanzamiento del starcraft en 1998 gracias por los años de diversión blizzard tenemos muchas anécdotas que contar yo sé que varios ustedes tienen sus anécdotas sus logros en sus años mozos no cuando le dieron al máximo con el starcraft y el warcraft yo sé que hay varios que están satisfechos con con estos grandes juegos que lanzó blizzard en sus tiempos listo regresando al tema yo les voy a mostrar ahora en la página de papel ahí está reembolso de blizzard así es que nos ha devuelto la precompra que hicimos hace ya tiempo esto ha sido el año pasado yo lo compré con la precompra y tengo un vídeo donde hago hago hincapié y muestro que hice la compra cuando fue lanzado no para la precompra no no estoy satisfecho lo probé el juego fue prácticamente remasterizada las imágenes no me agradó las voces son muy los diálogos más que todo me suenan un poco opacos apagados por eso no me llamó la atención la verdad esa es mi opinión personal mil veces prefiero los diálogos los diálogos del warcraft 3 anterior no la versión antigua original que hemos jugado todos el chaos y el frozen todas las sagas todas las campañas excelente claro así es que varios se han desanimado con la nueva versión el reforjado todos esperaban emocionados y no fue así bueno ahí está el punto es este muchachos no les quiero quitar mucho tiempo ahí está el reembolso vamos a ver dicen por ahí que oliver si te vuelven el dinero te van a quitar los juegos en varios foros hemos visto en varias páginas algunos youtubers han subido en la cual desembolsas te van a bañar la cuenta que en el foro te van a cerrar el foro bueno yo estoy entrando a mi cuenta puedes observar la interfaz de blizzard el mundo warcraft diablo 3 starcraft 2 la pregunta del millón oliver cómo hago para que me hagan el reembolso por favor porque no sé ni un sorete bueno te voy a los pasos sígueme por favor hacemos clic en blizzard tenemos la página blizzard listo estoy en mi cuenta me voy a soporte ojo mira donde es el clic soporte buscamos el juego donde quieras hacer el reclamo yo ya hice el reclamo nos vamos al warcraft reforjado y aquí le das a soporte soporte contactar asistente al cliente se te va a cargar y tienes que hacer clic en prefiero categorizar el problema vas aquí te diriges a pagos en pagos haces clic en reembolso y ya está si yo hago clic aquí me va a aparecer un ticket así es que no lo pienso hacer porque yo ya hice el reclamo sería hacer otra otra especie de separación de ticket para que me atiendan pero no no necesito porque yo ya lo hice eso serían los pasos bueno espero que te haya servido este pequeño tutorial y de paso veas que es blizzard cumplió con el reembolso nada más ahora veré qué juego puedo hacer la compra con este esta cantidad efectivo hay muchos juegos déjame en la caja de comentarios qué juego puedo comprar con este efectivo pero que sea un buen juego por favor deja tu comentario y recomiéndame un juego de otra plataforma no importa muy bien amigos espero que este vídeo haya sido de su agrado no olvides dejar tu comentario tu poderoso like compartir el canal si gusta suscríbete obviamente subo stream constante de starcraft y otros juegos pero ahí estamos siempre no activos para no aburrirnos gracias por estar aquí y tomar atención a este pequeño vídeo nos vemos hasta la próxima cuídate un abrazo a distancia de tu amigo oliver faz guachín saludos